Música Tienes una invitación el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la visión Tenemos un salmista muy especial que quiero que lo conozcan Rubén Omar Saludos te habla Rubén Omar Y quiero invitarte a que estés con nosotros compartiendo durante este programa Para hablar un poco de mi y sobre el tema y el disco que se titula Vengo a Postrar Así que los esperamos, no se lo pierdan, es día FaceTime, Rubén Omar con todos nosotros Para exaltarte Y si tengo una